Desde Pibes vos soñaste con ser el gran goleador Con ponerte la celeste, dar la vuelta de campeón Transitaste por los barrios desde el 30 y ahora vas Por el túnel a la cancha, con el grito de Uruguay Desde siempre la nobleza te rodeó sin pestañear De marijales y príncipes hablan siempre sin cesar Sos el gran maracanazo, la estadística lo dio Vos sos el campeón del siglo Uruguay, que no ni no Uruguay, desde la historia Uruguay, vos sale la historia Uruguay, desde el fondo de los tiempos Uruguay, Uruguay aguanten ya Para definirle al mundo quién sos vos y sin error Desde el tiempo de los tiempos una magia se instaló Sos el gran pobre García, sos gallano en la canción Sos Alfredo, Julio Alenso, Benedetti y su pasión Sos Gardel con sus guitarras, sos el pepe y su visión Sos el amor del retirar, el diaprenso se colmó Uruguay, Uruguay, desde la historia Uruguay, vos sale la historia Uruguay, desde el fondo de los tiempos Uruguay, Uruguay aguanten ya Uruguay, Uruguay, vos sale la historia Uruguay, desde el fondo de los tiempos Uruguay, Uruguay aguanten ya Uruguay, Uruguay, vos sale la historia Uruguay, Uruguay, desde el fondo de los tiempos Uruguay, Uruguay aguanten ya Uruguay, 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 vos sale la historia Uruguay, Uruguay aguanten ya Uruguay, desde la historia Uruguay, vos sale la historia Uruguay, desde el fondo de los tiempos Uruguay, 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 ur